Y si usted es de esas personas que acostumbra a publicar en las redes sociales detalles sobre su vida, sepa que esto puede ser muy peligroso. Más aún si usted tiene planeado viajar durante las fiestas. A continuación le contamos cuáles son las recomendaciones que realiza la Policía Nacional. En Navidad, en Encarnación, lejos del país en estas fiestas. Y tuvimos, hemos observado gente que cobra el aguinaldo, pone sobre una mesa todo el monto que cobró y eso alza a través de redes sociales. Son informaciones que se deben manejar con mucho cuidado. La seguridad y la campaña de prevención con respecto a la seguridad no debe ser solamente competencia policial, sino que todos tenemos que trabajar por nuestra seguridad. No permitir el uso de petardos a menores y evitar amarrar a las mascotas si va a salir de la casa. Están entre otras recomendaciones. Tenemos que tener cuidado también con respecto a los petardos, evitar este tipo de objetos, especialmente en niños. Recomiendan además contratar un conductor sobrio al volante para evitar demoras innecesarias. Vamos a hacer control con las fuerzas amigas, tanto de la patrulla caminera como los agentes de los distintos municipios en el tema tránsito. Vamos a trabajar en lo que hace al consumo del alcohol, también reforzar las fiestas y pedimos, después de esta estadística de fallecidos en accidentes de tránsito, la colaboración de la familia porque estamos teniendo niños que fallecen, especialmente a bordo de motocicletas y el uso del cinturón y todas las medidas de seguridad de acuerdo al vehículo en el que estamos transitando. El comandante de la policía informó que toda la cúpula de la fuerza pública permanecerá acuartelada hasta el 6 de enero. Gracias por ver el video.